¿Qué sistemas financieros quisieran las plantillas de los trabajadores y trabajadoras del sector financiero? Desde hace muchísimo tiempo estamos intentando ayudar al sector financiero en la recuperación de su deteriorada reputación. Estamos intentando participar en los procesos que tienen que ver con responsabilidad social, buen gobierno, información no financiera, la información que deben de aportar a la sociedad las grandes empresas del sector. Y hace muchísimo tiempo que lo estamos intentando, pero hay una resistencia total de la patronal, de las patronales y de las empresas a nuestra participación. Realmente un intento de ayudar. Por primera vez, es algo que podemos considerar histórico, en un gran convenio, en el convenio de banca, se ha incluido la participación real de los sindicatos como representantes del grupo de interés trabajadoras y trabajadores. Algo bastante histórico, insólito, que en un convenio, en un gran convenio colectivo, se incluya esta participación real que realmente en la teoría está aceptada, pero en la práctica jamás se ha puesto en práctica. Porque hasta ahora las empresas han tomado esta idea de la responsabilidad social como una cuestión de marketing. Entonces, bueno, intentaremos a partir de ahora que esto sea realidad, porque los sindicalistas, el movimiento sindical, los sindicatos, los trabajadores, tenemos una idea bastante clara de por dónde debería ir el sector financiero, cómo impulsar la inversión socialmente responsable, cómo incluir criterios de responsabilidad social en la contratación de proveedores, en cómo hacer las inversiones. Tenemos una serie de ideas que tienen mucho que ver con la participación del sindicalismo, del movimiento sindical en las empresas. Y ante esto hay muchas resistencias que intentaremos a partir de ahora con este convenio superar.